Por favor, deje esas cajas ahí. Y bueno, le estoy totalmente agradecido por todo. Los niños serán muy felices por usted. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, señora. Dios mío, tantos útiles escolares. Los niños se van a poner muy felices. Los lápices... ¡Madrecito! Zoyla, ¿cómo está? ¿Viene a dar donaciones también? ¿Donaciones? Ay, no me digas que había que donar algo. Uy, ahorita mismo voy a mi casa a ver qué le puedo traer. No, 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 Zoyla, no te preocupes. Igual tenemos tantos útiles que no sabemos dónde ponerlos. Ah, pero si quieres yo les puedo ayudar así a la repartición, a todas las parroquias y ya, pues, y ahí puedo ser útil. Y no escolar, ¿ah? Útiles y ayudar. Mira, eso me parece súper chévere. Gracias, Zoyla. Gracias por todo, en serio. Ay, sí, pero no es para tanto, padrecito. Ay, parece que me suda las manos a mí cuando me pongo nerviosa. Bueno, ¿y me buscabas para algo? ¿Perdón? Digo, si no viniste a dar donaciones, ¿necesitas hablar conmigo? Ah, sí, es cierto, qué tonta. Sí, es que yo venía a preguntarle algo. Claro que sí, Zoyla. Pregúntame todo lo que tú quieres. Este... ¿Necesitas confesarte o algo? No, padrecito, no he cometido ningún pecado todavía. Mañana, pasado puede ser. Oiga, es que quería preguntarle si a usted le gustan las películas. Sí, me encantan las películas, Zoyla. Que yo quería hacerle una invitación al cine. ¿Al cine? Sí, sí, al cine, a comer algo, pero yo pago. No se preocupe, que estoy recién así cobré la quincena y tengo ahí para invitarlo. Usted me dijo que si le gustaba. O sea... Bueno, está bien, al cine. Me encantaría ir al cine y a comer. ¿En serio? Sí. Ya, pues padre, entonces me voy así como quien dice a poner medio bonita y ya de ahí nos vemos al ratito. Sí, está bien, igual ya entregaron todas las donaciones. Yo me alisto y nos vamos. Perfecto. Listo, padre. Listo, Zoyla. Entonces... Ya, ya vengo. Sí. Ya vengo. Al cine con Zoyla. A comer. En mi vida nunca he visto tanta belleza. Su carita de princesa y su cuerpo encantador. ¡Mira! Ve, echa el parre. Ve, echa el parre. Me entierran la mala piensa de este muchacho. Ahora sí se va... ¿Cuándo me suele un cinturón? Dios mío, lindo aquí. Mira. Oye, ¿y a ti qué te pasa? ¡Ey! ¿Ves? ¿En qué momento llegaron? Ayer. Sí, lo que estamos aquí esperándote. Aquí, ahorita llegamos, pues papito. Oye, le estoy preparando una comida, ¿ves? Está espectacular. Es como que está bien feliz, me parece. ¿Quién, yo? No, yo, mírame cómo estoy feliz, estoy feliz, estoy contento. Mira cómo cositas, mira cómo... Tú, pues papi, ¿qué más vas a hacer, pues? Oye, papi, no, no pasa nada, tranquilo. Ya, qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno, yo me voy a ir a bañar, ya. Ahí les dejo la comida preparadita para que coma. Ahora sí, en mi vida nunca he visto tanta belleza. Bueno, a mí no me dejen comida. Como empecé al gimnasio estoy a dieta. A no ser que sea chuleta, ahí sí. ¡Es chuleta! Ay, entonces me guardan dos que me voy a cambiar. Mira a esta mujer, Dios mío, lindo. No puede ser. ¿Qué le pasa a este muchacho, negra? La verdad, la verdad, yo no sé qué le pasa. Yo ya sé qué le pasa. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Yo te lo juro que... ¡Negra! 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 ¡No te hubiera molestado! Yo me hubo un beso, me conformaba. ¡Negra! ¡Negro! ¡Negra, no! ¡Ya! ¿Qué es para mí? ¡No! Entonces... Esto seguramente se lo dio ya Milé. Y por eso el Gregory está tan feliz. ¡Ah, eso es! ¡Oye, mira! ¡Con razón! ¡Hola, carajito! ¿Llegaste? Ay, sí. Perdón, ¿y Armando? ¿Dónde está? Armando no está. El que te cita fui yo. ¿Y cómo para qué gocita? Mira, querida, ya se te cumplió el plazo. ¿Dónde está mi billete? Mire, señor Silvino, yo lamento informarle que no he conseguido su billete. ¡Uy! Bueno, ya me enfermaste. ¡Qué pena escuchar eso! ¡Qué pena! Pero yo estoy convencida de que podemos llegar a otro tipo de acuerdo, mucho más saludable. ¡El acuerdo ya estaba! Tú me tenías que dar mi billete, yo me quedaba callado y todos tranquilitos. Ahora, como no hay billete, le doy esta información a Armando y se te acaba tu matrimonio. Bueno, bueno, bueno. A ver, pero respiremos profundo. Sí, inhalemos, exhalemos. Porque yo soy una mujer con muchas cualidades y muchos atributos. Y, por ejemplo, yo podría como recompensarte de una manera un poco más especial, solo para ti, así como a la carta. Querida, mejores propuestas me han hecho y no he aceptado. Tengo hartas mujeres atrás mío. Lo que yo quiero es el billete, el dinero. Tú te quedarás en la percha. ¿Entendiste? Te quedarás en la percha. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Armando me va a matar. ¡I'm spoiling! O sea... O sea... Permiso. Perdón. Venía a dejarle unos papeles a don Armando. Sí, sí. Él no está ahorita, pero... ¿Qué mismo viene? ¿Qué tiene? ¿Por qué llora? No, yo lloro. El polvo. Estoy arreglando, redecorando. Estoy redecorando porque se ve un poquito feo. ¿El polvo o qué? Tengo polvo en el ojo, sí. Pero si quiere el estoplo... ¡No! No quiero que me sople nada. Hasta luego, hasta luego. Buenas tardes. No, 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 chao. Qué exquisitez. Aire de pureza, de libertad. Ahora sí, me voy de rancho. A disfrutarle un rico merengazo. ¿No puede ser? Bien, me dijo mi general. No te metas en tierras áridas. Chincherita, ¿por qué no me contestas en este momento? Chincherita, chincherita, contéstame. Ay, está lindo. Ya, 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 cuenta, cuenta. ¿Cómo te lo dio? ¿Cómo te lo dio? ¿Pero qué cosa? Ay, el corazón. ¿Cómo te lo dio? Ya me lees. Ay, yo ya leí. Ustedes están confundidos. A ver, mi hijito, afloja de una buena vez, pues. Todo el cuento. Ya, habla rápido. No, están confundidos. Yo mejor voy al baño, que dejé la toalla. Ya, ya vengo, ya vengo. Pero es que no puede decir algo a este muchacho. Un ratito. Un ratito, mamá. Se le pregunta y no dice nada. Hay que sacarle las cosas con cuchara a este muchacho. Bueno, de todas maneras, está bien que se quede callado, pues, negra. ¿Por qué? Está bien, pues. Hola, a ver, que no, hola. Hola, que no, 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 hola. Hola, hola. Asiento, asiento, asiento. Aquí está, aquí está comentando. ¿Qué está, Gregory? Sí, se fue al baño un ratito, pero ya regresa. Ah, ya, entonces yo lo espero aquí ya. Claro. Oiga, y le cuento. Él está bien feliz, bien feliz, porque le dio con el clavo, así, le di en el clavo con el regalo. Ajá. ¿Cuál regaló? Ay, mira. Ay, mira, que sumista ella, con el corazoncito. Ah, sí, se la pasa cantando todo el día, todo el día. ¿Está feliz este muchacho? Sí, mira. Pues ahora me va a tener que explicar quién le dio ese corazoncito, porque yo no he sido. ¿Qué era? ¿Ah? Me tiró la pata. Ay, no se lo dio. ¿Ya me lees? Ay, Gregory, qué bueno que te veo. ¿Me puedes explicar quién te dio eso? ¡Ay, la leche! Dios mío, se me quema, Dios mío, dame permiso. Te ayudo, negro, te ayudo. Yo voy a acabar mi chuleta, perdón. Dios mío, Dios mío. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar qué es esto? ¿Qué dio eso? Buenas noches. ¿Y qué pasa aquí que está todo apagado? Patrona, es el señor que acaba de llegar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papito, papito? Qué pena, lo que pasa es que nos tocó apagar todo, porque resulta que los cobradores ya nos irían hasta aquí, mi amor. Uno no puede vivir así. Culebras, patrona. Las culebras, las culebras. Que venga una anaconda, que venga una boa, yo personalmente lo atiendo. Que venga ahorita, pero que venga ahorita, que toque la puerta ahorita. ¿Qué le pasa? Papito, tú me prometiste que nunca más ibas a oler los marcadores del trabajo, mi amor. ¿Qué pasa, cari? No me pasa nada, yo estoy bien. Una persona como Carlos Baca, trabajadora, cumplir con sus obligaciones, pagar sus deudas, creo que nos gusta. Ok. Toma, aquí hay una fresquita, calientita, como pan. Páguela. Las alícuotas. ¿Cuánto es? ¿100 dólares? 200 te doy de adelanto, toma. No, 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 no. Ahora sí me estás preocupando. De verdad, sopla, sopla. Comí sabicha, no importa. Ay, papito, ¿estás bien? No, no, que le llame al doctor, de verdad. No, yo te bien. Piden rapidísimo, tu receta. Ay, muere el cansancio. No, 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 no. Saludame, paz. ¿Quieren saber realmente lo que... Ajá, ajá. No te voy a morir, ¿verdad? No se vio. Me subieron el sueldo. ¡Ah! 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 ¡Uy! ¿Pero por qué digo así? Dime quién te dio esto. Cállate, por favor, ya me lees. ¿Qué te pasa? Ay, ¿cómo que qué me pasa? Explícame, ¿quién te dio esto? Quizá fue una amiguita que le regaló eso. A veces las amigas regalan esas cosas. Ay, sí, claro, una amiguita, una amiguita. Una amiga no te da este tipo de regalos. No pienses mal, ya, mi Lady. Ya te explico, tranquila, sí. Ah, ¿me vas a explicar? Pues sí, ahorita, dime. ¿Quién fue la desadaptada, desubicada que te dio esto? A ver, oye, mi hijita, ¿tú por qué le reclamas al muchacho así tan eufóricamente? A ver, que ni que fueras la mujer de él ya, chico. Ay, usted, señora, no diga nada. Mira lo que me dijo la flaca desgarbada esta. Buenas noches. Disculpe, ¿esta el padre Ángel? Ay, Fátima, no digas que no me reconoces vestido así. De verdad que no, padrecito, porque se lo ve, pero... Fátima, controla esa boca, por favor. Descuida, esto siempre me pasa cuando la gente me ve sin sotana. Uy, de verdad, padre, pero es que de verdad, de verdad, de verdad, que se lo ve, pero es bien. Bueno, aquí le traje la merienda para que se alimente y se haga así, bueno. No esté bien pepudo, padre. Ay, qué pena contigo, Fátima, pero justamente me ve vestido así porque me voy a comer con otra persona. ¿Y ahora? Pero bueno, no se preocupe, que igual yo la guardo en la refri y el patrón llega y se traga todito lo que encuentra. No se preocupe, que igual alguien se la comerá. Qué pena dejarte varada con la comida tan rica que la haces. Era un boloncito con un aguadito ahí, pero no importa. Igual usted va a tener una cena importante allá con el arzobispo, con toda esa gente. No exactamente, pero gracias. Entonces, ¿ya está listo? Buenas. Nena. Hola. Sorry, ¿verdad? Tuve que venir a verte. Ah, sí que eres tú, ¿verdad? ¿Yo qué? ¿Qué hablas? ¿Qué habla esta tipa, Gregory? No, nena, tranquila, que es mi vecina, después te explico bien. Ah, soy tu vecina ahora. Mira tú, mira tú, pero dile la verdad. ¿La verdad de qué? ¿De qué hablas? A ver, o sea que yo te he pasado buscando como una idiota para encontrarme con esto. No, nena. No es eso. No es eso. Eres de lo peor, en serio. Oye, nena, espérame. Ey, nena. Ey, por tu culpa, flaca de Germán, se nos fue la plata de la casa. Ay, papito, no sabes lo feliz que estoy por tu momento de ser. Pero realmente te lo merezco. No, sí me lo merezco. ¿Y sabes lo que es lo mejor de todo? ¿Qué? Que me tenían amenazado por los atrasos y nunca me descontaron nada en la empresa, sí. Voy caminando por el pasillo, me lo encuentro a don Armando de frente y me dice, Carlos Vaca, ¿qué necesita? Pídame lo que quiera. Y me sube el sueldo, de la nada. Y lo mejor de todo es que habló con un socio ahí de la urbanización para que nos den un súper descuento para una casa nueva. ¿Una casa nueva? Sí. ¿No querías casa nueva? ¿Quién te entiende a ti? Vamos a tener casa nueva. Y él me va a ayudar con las cuotas y eso. ¿Te parece bien? ¡Gózalo! Llegó Genaro a cantarte tu salsa choque. Pero esto no es bacán. Esto es excelente, mami. Si tú estás bien, y yo estoy bien, y él está bien, todos estamos bien. Si tú estás bien, y yo estoy bien, él está bien, él está bien. ¡Vemos viejo! Para, y para, para, ven acá. ¿Qué te pasó? ¿Cómo que viejo? ¿Ah? ¿Cómo que viejo? Ahorita se acaba esto. Vas a ver que... Esta negra no me pone un cinturón todavía aquí. ¿Qué te pasó? ¿Cómo que viejo? Oye, papi, es un cariñito que le estoy dando. Ahora no le gustan los cariños. Sí, me gustas, pero últimamente andas muy cariñoso tú. Yo lo que quiero es que me clares en este instante cómo vamos a hacer con el asunto de las chicas estas. ¿Te quedas con Yamilé, con la suquita, con la coloradita, esa bonita? ¿Con quién te quedas? Mira, lo que dice este hombre. Oiga, papi, si usted sabe muy bien que la nena es la que me mueve el piso. Aunque Yamilé, bueno, siempre está ahí conmigo, pero... Ay, ¿sabes qué? ¿Qué? Mejor me voy, porque la nena de ayer no me contesta el teléfono y me voy, me voy. Anda, 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 porque sabes que me haces acordar como cuando yo era joven. Eso, entonces fue hace tiempo, ¿no? Bueno, ahorita, bueno, ahorita, bueno, ahorita. Mírate, muchacho. Ahora sí, Iron Man, bueno, te voy a hacer tu casita y te va a quedar excelente. ¿Sabes qué? ¿Cómo la quieres tú? Dime nomás, dime. ¿Cómo la quieres? ¿De dos pisos, con garaje? O ya sé, mira, la hacemos rentera. Vivimos de la renta, papi. ¿Sabes qué es lo chévere, Iron Man? Que tú vas a tener tu casa propia. Y no vas a ser como yo. Que vive arrimado. Ni te arrimes, James, por acá, porque después te tengo que estar bañando. Doble trabajo para mí. ¿Te gusta la casa? Mira, a ver, damos una manito de gato y listo. ¿Te gusta? Pero menos ladra, pues dime algo. ¿Qué quieres, casa nueva? James, no hay billullo. Por suerte, los vecinos la estaban botando. Una cosa sí te digo, James. Que Carla ni se entere que tú estás aquí, porque después los dos dormimos bajo un puente. Me gusta la idea, porque tiene más ropa que yo, le cuento. Un walk-in closet con mucha ropa. Quiero un baño amplio, porque de repente tiene que relajarse, ¿me entiende? Para poder hacer las necesidades apropiadas. Quiero un patio con plantitas. Con plantitas así de colores. Color violenta, color rosadito. ¡Ay, me emocioné! ¡Ay, yo también disculpe, patrona! ¿Me puedo dar posada cuando yo esté en la casa de París? ¡Ay, Bloli! Tu cuarto es divino, Bloli. Bueno, permítame, mi señora. Sí, cuéntame. Inmobiliaria canina Procan. Se caracteriza siempre por complacer a todos nuestros clientes. Le muestro, por favor. A ver, ¿qué tiene por ahí? Este estilo neoclásico. ¿Ve un castillo que le parece que Kim Kardashian lo obtuvo? ¡Ah, ¿en serio? Kim es amiga mía. A ver, ¿cuál es su nombre? Guillermo. Guillermo, escúchame. Lo que pasa es que yo quiero como un estilo único. Sí, sí, un estilo que sea el estilo Plaza Lagos Home Sweet Home, que no se parezca a ninguna casita. ¡Quedó igualita, Guillermo! ¡Mira! ¡Excelente, papi! ¿Te gusta? ¡Mira! Solamente falta ponerte una plaquita ahí que diga Iron Man. ¿Ah? ¿Estás contento? A ver, no te contenga la emoción. ¿Y tú te das vergüenza gastar el tiempo haciendo adefesio en vez de ocupar tu tiempo en tu trabajo? ¿Qué le pasó, señora? Le estoy haciendo una casita a Iron Man. Él tiene todo el derecho del mundo a aguarecerse. Porque si usted se aguarece, él se aguarece, yo me aguarezco. Todos nos aguarecemos. ¡Ay, ya calladada! ¡Puede su trabalengua, mire! ¡Puede de hablar adefesio! ¿Qué? ¿Qué? ¡Esa casa feísima con una soplaza viene abajo! ¿Qué le pasó, señora? Para que usted sepa, esta casa está construida con todos los estándares de la construcción y evaluada por el Colegio de Arquitectos. Aquí donde la ve, nada le puede pasar. ¿Qué le pasa, señora? ¡Achú! ¡Ay, no, que estaba con todos los estándares de no sé quién y los arquitectos de no sé qué mundo! ¡Ay, se burla, usted se burla! ¿Usted qué piensa? ¡Ay, se desbarató, se desbarató! ¡Y claro, pues! ¡Ay, no, señora! Yo la construí así porque la hice desarmable. La construyo aquí, en donde yo quiera y ya está. ¡Punto! ¡Uy, de verte sacar a Karen! ¡Tú que me das coraje! ¡Jalisco eres! ¡No, torero! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Tonto te lo acomodas a tú! ¡No le pare, no le pare, no le pare, no le pare. ¡Tápate los oíditos, tápate los oíditos! Esta señora está chiflada, déjala. ¡No importa! ¡No importa! ¡No cree en nada! ¡Ya! ¡Táquilo! ¡Nena, nena, nena, nena! ¡Ah, qué! ¿Si me molesta por lo de ella? ¡No, no, no quiero hablar contigo! Oye, no, no te vayas. ¿Dónde vas? O sea... Si ves, si me molesta. Bueno, ya que insistes, o sea, no estoy molesta, pero si me respondes algo. ¿Qué cosa? Dime la verdad, Gregory. ¿Tú tienes algo con esa tipa, la Talia Millet? Oye, te lo repito, nena. Yo no tengo nada con ella. Ay, no. Pero entonces sí me vas a poder responder. ¿Responder qué? Gregory, no te hagas. Que te di mi corazón. Yo quiero una respuesta ya. Son los mejores arquitectos, los mejores estándares de la construcción. Ven ahí, hermano, no le pares bola. Esa señora está chiflada, no importa. Mira, ahora va a tocar hacerte otra vez la casita. Y yo que te iba a hacer hasta una fiesta para la inauguración. Pero bueno, no importa. Ahora lo que queda es cambiar la fecha. ¡Papito! Mi amor, mi amor, ¿cómo estás? Ay, mi amor. Bella, mi vida. ¿Quieres algo de tomar, algo de comer? No sé. ¡Qué fusivo! Pídeme nomás. No, papito, no quiero nada. Muchas gracias. Solo quiero hablar contigo de una cosita. ¿Sí? ¿De qué cosita? Del bautizo de la bebé. ¿Y eso no es a los 12 años? Ay, mi amor, no. Esa es la primera comunión. Ay, ay, ay. Carlos, no te vengas a hacer el loco que ya hemos hablado de esto antes. Además, yo no quiero que mi hija sea morita. No, Carlos. ¿La primera vez que estamos hablando de este tema? Te equivocas. Sí, 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 ya me acordé. Pero mejor hablemos de eso en otro momento. ¿No quieres algo de tomar, algo de comer? Ay, no, papito, ahora estoy como cansadita. ¿Qué es esto? No sé. Aparece aquí. ¿Qué es esto aquí? Me vas a meter en problemas. No puedo creerlo, Carlos Vaca. No puedo creer que a este perro pulgoso y garrapatoso resulta que le das una casa nueva. Pero a tu mujer la tienes alquilando. Muchísimas gracias, señor. Por ahorita no tenemos pensado construirle la casa. ¿Cómo que...? No, ¿por qué no? ¿Cómo que, mi amor, te parece poco gastar 5.000 dólares en una casita para...? Ay, bueno, mi vida, ok, yo sé, es mucha plata. Tienes razón. Yo pensé que, bueno, quiero un poquito menos y yo te había hecho otro precio porque, bueno, no sé, es como que no te quería contar esos detalles. ¿5.000, mi amor? Ay, son 5.000. Son 5.500, ese es el valor. ¿5.000? ¡Víjole! Te quedaste sin las clases de pilates. No, 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 no. Te cuento. Gastar 5.500 dólares en una casa para esa perra. Por favor. ¡Oh, oh, oh, perra! Me dolió. Ella es nuestra hijita, mi vida, se llama París. No me digas que vas a llorar por eso, mamá. Bueno, es que, ¿sabes qué? No voy a llorar, no voy a llorar, pero simplemente como que me resiento un poco que nuestra hija, la única hija que tenemos en común, la trata es así, ¿me entiendes? Y, ¿sabes qué? Ok, que ella siga durmiendo afuera en el patio, que le dé neumonía con estas lluvias. Ya, mi amor, no es para tanto. O si no, lo voy a poner en nuestra cama, en tu puesto, para que duerma. Bueno, está bien. Creo que una casita o un penthouse para París. Casita, casita, mamá. Plaza, lagos. No estaría mal, ¿no? Bueno, mando a la obra, vayan. Blu, llévatelo. Vamos, empiecen, empiecen. Ay, mi vida. Sí, asegúrate que te dé el descuento. Y ahora me tengo que ir a la peluquería, me tienen que arreglar este pelo divino y no sé qué ponerme para el evento que tenemos hoy. Ese bautizo va a estar espectacular. ¿Evento? ¿Qué evento? Mi vida, es que nunca te acuerdas de nada de lo que yo te digo. Mejor no me has dicho nada. ¿Qué evento tenemos hoy? Mi vida, tenemos el bautizo. El bautizo, otro bautizo, mi amor. Mi vida, de Margarita Pérez, con pan, te conté y nos eligió a padrinos. ¿Cuántos bautizos vamos a tener? Y ya, este es el último, este es el último. Falta uno. Yo. Y yo me he sido bautizada. Ay, que tan linda. Lo que pasa es que en la escuela a mis hijos no los puedo matricular porque el papá tiene que ser bautizado. Y como yo no tengo padrina, no los voy a poder meter en la escuela. Bueno, Blue Raider está bien, pero si no tienes padrino, pues, pierde cuidado nosotros. Yo puedo ser tu padrino, pues. Y si yo soy tu padrino, pues, entonces mi esposa es tu madrina. Y ya tienes madrina y padrino. ¿Pero es tu esposa? Sí, tú, mi amor, pues. Ay, por favor, no se olviden de mi bautismo. Se lo pido, por favor, no se olviden. ¡Vamos! Sí, sí, sí. Álvaro. Dos, tres, familias. Un, dos, tres, familias. Amorcito corazón, yo tengo tentación. ¡Ah, al fin te encuentro! ¡Mio lindo! ¿Qué le pasa, señora? Dice que va a salir. Mire cómo sale, casi me da un infarto. ¡Calla, calla, calla! Vas a dar coraje. ¿Dónde está el perro? ¿Cómo lo dice? De una forma despectiva. El perro, el perro. Se llama Iron Man. Es un animalito que hay que darle cariño. Yo no me refiero a ese animalito, me refiero a tu hijo. ¿Ves lo que le dice? ¿Cómo le va a decir así a mi hijo, señora? Después si le falta el respeto a usted. ¿Ah? ¿Ah? Ahí no le gusta. Sí, porque él anda con dos. Con la pelucona y con la greñuda. Aprendiendo más las mañas del feísimo del padre. Porque yo te he visto que te baila el ojo cuando ves a las vecinas. Mire lo que usted dice. Si me bailaría el ojo, estaría así. Ay, no te hagas el chistosito conmigo. Mira, lo único que quiero es que formalices con mi hija. Porque si no, te vas a... Ve a una más bonita y te vas. No, mijito, tú te casas con ella. A ver, señora, ¿cómo me voy a casar? ¿No escuchó bien clarito lo que dijo el padrecito? Ah, sí, ¿y qué dijo? A ver. Primero tengo que bautizarme. Entonces, hacemos eso. Primero te bautizas porque te bautizas. Y hoy mismo, hijito. Pero, ya que me he dicho nada. Oye, ¿pero no te parece mucha gente? Ay, mamá, sabes que sí. Déjame quitar a Luis Aguirre, que la verdad es que ni si siempre aparece y sin regalo. Ay, sí. No, yo lo decía por el espacio, porque no creo que todos entren aquí, a este departamento. Mamita, pero yo estaba pensando en alquilar un local. Ay, pero más billete. Ya, tu marido va a empezar a quejarse. Pero, ¿sabes qué? Mi nieta se lo merece. Así es. Así es. Ay, Fátima. Está bien. ¿Y se puede saber qué te acontece ahora? ¿Cuál es el motivo de tu desgracia? Soyla. ¿Qué pasó con Soila? Nada que diga, patrona. Que soy la que lava, que soy la que plancha, que soy la que cocina. Creo que necesito vacaciones. Mamita, usted lo que necesita, mija, préstame atención, es dar gracias. Gracias por el trabajo que tiene, por esta patrona encantadora. Por Dios, deja de quejarte tanto. ¿Sabes qué, patrona? De verdad, de verdad. Yo me voy a confesar, ya vuelvo. ¿Qué? ¿Otra vez? No, mamita. Usted no se va a ningún lado. No, sí. Anda al refrigerador y me traes un pedazo de torta que guarde ahí. Ay, ¿será que Viviana ya regola? Espero que no se lo haya comido. Ay, no. Bueno, cuéntame, ¿quiénes van a ser los padrinos? Estaba pensando en decirle a Soila. ¿Qué hiciste? Patrona, no iba a ser yo la madrina. Bebé, a ver si apretan el acelerador, que tengo que hacer muchas cosas. Entregar un vestido a Andrea Rendón, que es mi íntima, y hoy día tiene un matrimonio para variar. Ya estoy lista. ¿Hasta qué punto? Ay, pues, me alegra mucho que esté lista. Parece un embutido. Pues, este, Kiki, ¿no te parece que hay que aflojarle tan solo un poquito nomás al vestido de mi mamis para que esté más cómoda? ¿Un poquito? Yo te aviso, pirulito. Yo lo siento así como un vestido soñado. Mira, es que está de moda andar todo apretadito mostrándolo a tributos. Ay, dijo a tributos. Más bien yo veo un tributo, pero a la gordura. A ver, te escuché, ridículo, ¿qué dijiste? En mi propia casa me vas a llamar gorda. ¿Sabes qué? Fúmate, barájate de aquí. A ver, ya, mamita, ya, ya, ya. No, solamente es para que se sienta mejor. Solo un poquito, mami, nada más. Es una bromita, solo para romper la grasa. Ay, perdón, el hielo. Ya, ya, este, bueno, ¿y yo? ¿Cómo estoy yo? Maravillosamente bella. Siempre he dicho, el vestido complementa a la mujer, la mujer complementa al vestido de la misma forma al sentido contrario. Sí me entiendo. La verdad, la verdad, yo creo que esto está muy corto, ¿o no? Negra, mírame, mírame. Bueno, sí podríamos decir que... Déjame ahí, me gustó, está excelente, me gusta cómo me queda. A ver, Kiki, ¿cuánto no va a cobrar por los arreglitos? En primer lugar, Kiki solo me dicen mis amigos. Me llamo Kilovatio, se va a demorar un poco, pero ese es mi nombre real. Y en segundo lugar, no les voy a cobrar nada. Solo porque los quiero mucho. ¿Qué pasó? ¡Para un ratito! Se acabó, negra, nos vamos ya, vámonos ya. Sí, mamita, ya, pero cambiese rapidito para que le arreglen ese vestido. Ya, rapidito. Sale Kilovatio ahí. Vaya, vaya, señora. Vaya, vaya, señora. Mira, 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 mira. Vámonos ya, negra, vámonos. ¡Dios mío! ¿Qué? ¡Se nos olvidó la cosa más importante! ¿Qué cosa? ¡Claro! ¡La torta, negra, la torta! ¿Qué torta, ni qué torta? ¡Los padrinos! Y sin padrino, no hay bautizo. Yo te aviso, pirulito. Te voy a ser muy sincera. Ok. Nena, tú ya me estás entregando tu corazón, pero mi corazón yo ya te lo odio hace tiempo. Yo estoy loco por ti. ¿En serio? Sí, nena. Pero mira, ya que estamos llegando a este punto, yo te quiero hacer una pregunta. A ver. Mira, ¿te gustaría ser mi novia? ¿Qué? Sí. ¿En serio? Sí, muy en serio. Ay, obvio que me gustaría ser tu novia. ¡Sí! ¡Dai! ¡Uy, qué guapo! Guapi chulo. ¡Ya, ya, ya, ya! Ahora sí, Beverly. Ahí voy. ¿Qué es aquí? Gordo, ¿te pasa algo? Mírate esa carita que tiene. Mi pestañita, no estamos para los cuestionamientos en este momento. Tú sabes que cualquier cosa puedes contar conmigo, me puedes contar lo que sea, yo te entiendo. Pestañita, son cosas sin importancia. En este momento lo que necesito es un abrazo suyo. Sí, sí, sí. Compúngeme. Compúngeme. El solucito a Mambrillo, ¿de dónde viene? Con un chimichurri que estaba haciendo que me apapesto. Me lleva a mis tiempos mozos en el área 51, pero es un tema que no quiero tocar en este momento. Pero en serio no te pasa nada porque te veo mal. Mi pestañita, si me llega a pasar algo. ¿Algo como qué? No me hagas asustar, Domingo. ¿Algo como qué? ¿Qué te va a pasar? Mejor dale franco a tu memoria y olvídalo. Que este cangrejo se va a otra trinchera porque al hueco no quiero ir. Adiós, pestañita. Uy, viene para acá. Tienes que estar atento, Domingo. Ponte mosca, ponte mosca. Jesús, Jesús. No puede ser. Este es el amante de la Beverly. Y de la esposa también. No, no, no. Este tiene que serlo mi jefe. Con mi Beverly nadie se mete. ¿Ya me tienes noticias de eso? Sí, jefazo. Muy buenas noticias. Que se va a caer como con Dorito así. Ya, ya. A ver, sorpréndeme. Jefe, ya sé quién es el tipo que se está burlando de usted. Muy bien. Pero ¿sabes qué? No me lo digas por teléfono. Prefiero que me lo digas aquí. Cuando vengas. Yo en este instante tengo que salir. Pero cuando vengas, cuando vengas me das todos los detalles. Absolutamente todos. Pero jefe, jefe. Ya está bien. Ni un chisme se puede aguantar. Que está buenísimo. Le están poniendo los cachos. Pero con Beverly. Ay, Dios mío. Que es donde lo veas, ¿eh? Yo sé que tenemos muchas cosas en contra y que muchas personas no nos quieren ver juntos. Pero, bueno, tenemos que enfrentarlo, ¿no? Tranquila, nena. Que nuestro amor va a ser fuerte. No habrá nada ni nadie que nos separe desde ahora. ¿Ya? Sí. Mira, ¿qué tal si te parece si vamos a la fiesta de mi papá? Que es el bautizo. Bueno, no tengo... A ver, ¿cómo que bautizo? O sea, ¿cuántos años tiene tu papi? ¡Wow! Lo que pasa es que mi papá se descuidó desde pequeño. Desde recién se bautizó. Y le están haciendo una fiestita. ¿Quieres ir? ¿En serio? Bueno, nunca he ido a esas fiestas así ya tan grandes. Pero, bueno, vamos. Ya, dale, dale. Vamos, que vas a disfrutarla, ¿sí? Vamos. Estoy nerviosa. ¿Viste lo que yo vi? No, porque estaba viendo el beso de Gregory y la nena. Ay, Valeria, a eso me refiero. Ah. Por Dios. En serio, no sé cómo puede. No entiendo. No lo puedo creer. Yo tampoco. Estoy impresionada. ¡Oh, Gregory! En shock. Local. ¿Para qué quieres alquilar local si estamos alquilando casa? Cosas hacen me gastar plata, ¿no? Oye, qué bestia como eres, ¿no? Resulta que es a tu hija quien le estás mezquinando las cosas. Carla, una cosa sí te digo. No me vas a estar pidiendo nada lujoso porque no tengo plata. Algo para los más allegados, algo sencillo y esto es. Ay, pero esto es puro allegado. Están los reyes, los quesadas. Los quesadas. Ay, papito, pero ya. Por favor, Carla, recórtame esa lista. Esto es su culpa, señora. Eso es lo que usted creó. Eso es lo que usted creó. Ay, Dios mío, santo. No la conociera usted, señora. ¿Qué vas a hacer? Voy a recortar tu lista, mi amor. Ay, mira, me salió graciosa. Igual a la madre, ve. ¿Sabes qué? Se hace el bautizo aquí. Y ya. Ay, niñito, por favor. Hola, hola, hola. ¿Cómo está? Algo con ese hombre que tengo de marido. Dime una cosa. ¿Ya estás listo para bautizar a tu sobrina favorita? Es la única que tiene, ¿tú está mal? Uy, qué marcado que eres. Pero claro que sí, claro que sí. Será un sacramento conmemorable para mi sobrina. Por lo menos en eso no voy a gastar plata, ¿no? Ay, se equivoca, yerno, se equivoca. Porque tiene que comprar las flores para la iglesia. Es verdad, pollo. Estoy enfermo. Entonces. Yo creo que mi vida y la de mi Sunday Funday Corre peligro. Corre peligro. Danger. We are in danger. O sea, Titi, tú dices que Armin es capaz de eso. O sea, tiene una cara rara ese tipo. De verdad que sí, es capaz de cualquier cosa. Pero de eso, de hacerte daño, tía. Sí, sí, yo lo veo en su mirada, lo veo en sus ojos, en su respiración, en su energía, en su vibra. Yo lo veo. Ay, Titi, qué miedo. Por favor, no me metas nunca más en esta casa, sí, hombre. Con ese energía. Ay, baby, por favor. Bueno, necesito, necesito a mi bestie. Necesito un consejo, baby. Ilumíname. Ay, a ver, es que sabes que he estado tan enfocada en este problema que tengo. Pero bueno, me voy a concentrar en ti. O sea, tengo una idea. Escápate. Titi, escápate. ¿Escápame? Sí. Mira, te puedes ir a mi apartamento de Miami. Mi apartamento de Miami no hay nadie ahorita. Y puedes como relajarte, despejar la cabeza. Tantos pensamientos. Aquí no tienes. Te estres. Titi. ¿Se escapó? Ay, pero qué rápida esta chica, por Dios. Así como lo escuchan. Sin padrino no hay bautizo. Y ustedes queriendo hacer bautizo. Yo les aviso, pirulitos. Bueno, entonces, ya sé. ¿Qué? El padrino serás tú, Kiki. ¿Qué te pasó, negra? Que estás loca. No, 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 no. ¿A dónde? No, ya dije que no. ¿Qué pasa? No. A ver, Kilovatio. ¿Tú sabes lo que implica ser padrigo? Por supuesto. El padrino tiene que cuidar, criar y apapachar. ¡Para, para, para un ratito! Se acabó. Yo me quedo morito. Así me quedo yo y me voy. ¡No, negro! Déjame, te estoy diciendo ya basta, basta. Ya, no se hable más. Kiki es tu padrino. Pero ahora, ¿quién es la madrina? ¡Olí! Llegó la madrina. ¿Qué? ¡Lita, bravo! ¡Iba la madrina! ¡Bravo! Dije, bravo. Pero está bien. ¿Qué tal? No serás la madrina. Ni sobre mi cadáver muerto. Bueno, ya se acabó, negra. Vas a empezar con tus celos y tus cosas. Por Dios, ya. ¡Se acabó! A ver, yo puedo decidir quién es mi madrina. Y yo quiero que mi madrina sea... ¡Mi suegra! ¡Ahí está! Ahora sí, vámonos a la ceremonia. Se acabó, vámonos ya. Oiga, muy bien. ¡Eh, eh, eh! Me gustó la de la cama. ¡Pues sí! ¡Esperen! ¡Un, dos, tres! ¡Familias! ¡Un, dos, tres! ¡Familias! Bueno, les recuerdo que en esta ceremonia nacerá espiritualmente una nueva cristiana que engrandecerá el nombre de nuestro Dios. ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón, perdón! Llegó tarde, disculpen, disculpen. ¡Hola, mijito! Es que pasé por el gabinete. Por lo visto, estaba cerrado, ¿no? Papi, gracioso. ¡Ay, ya, ya, ya! Calma, calma. Ñaña, ¿y los padrinos? Ah, eh, bueno. Lo que es que me llamó el padrino hace un ratito y me dice que está con el tráfico. Pero, mi amor, el tráfico. Está hablando de la calle nueva, entonces... ¿Qué calle, mi amor? Te dije, cojamos a mi tío Néstor, que es súper puntual. Le tienen hasta una distribución de pañales para que cambie con la bebé. Bueno, ya, pero ¿sabes qué, ñaño? Pero la madrina, sí, sí, ella ya está. Es una persona fantástica. Mi mejor amiga, mi casi hermana. Este, Carlita la adora, yo la adoro. ¡Hola! Mi comadre. Mi amiga Soyla. Mi comadre. ¿Y el padrino? Sí, es verdad, ¿y el padrino? Bueno, es que mi comadre... Para mí sería un placer ser el padrino del niño. Niña. Carlita, para usted. Bueno, bueno, entonces estamos completos, ¿no? Compadre. Compadre, gracias a ti. Bienvenido a la familia. Gracias. ¿Cómo está? ¿Nos vamos? Sí, comenzaremos la ceremonia, entonces. Vamos, vamos. ¡Ah, me encantó la canción! Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Piqui, 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 piqui. Piqui, 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 piqui. Piqui, 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 piqui. Piqui, 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 yo estaba... La burbujita sube en un poco, ¿no? Muchísimo. Me burbujea, me burbujea la madre. ¿Viste qué tremendo evento? De loco. De loco, totalmente loco, porque yo estaría loco para gastar la cantidad de dinero que se gastaron. Ay, mi vida, ¿se ha amaregado o qué? ¿Por qué? Sí, o sea, a mí me ha parecido divino todo, es más. Te juro que es como que me provoca quedarme embarazada solamente para hacer un evento así para bautizar a mi hijo. Sí, es como amor, sí. Pero, pero, dime si no fue exagerado esa... ¿Sí viste la cristalería que pusieron? Sí. Es totalmente exagerado. Claro, negra, estos son plásticos, tienen como tres matines. Tú los lavas y quedan nuevitos, negra. Cállate, negro, que eso es para la comida de más tarde. Pero, ¿por qué te pones así, negra? Tú sabes que si tú estás bautizado, yo estoy bautizado. Todos estamos bautizados, mira. Entonces, ¿qué se arma el bailejo? Ingeniero de sonido, música, por favor, música. Yo quiero saber una cosa. ¿Quién invitó a la Beverly? ¿Quién más, pues, Genesis, en la defensa de tu marido? Aunque viéndolo, ven, a la vez es viruela. Quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti. Yo, en cambio, la verdad es que me siento un poco nervioso. Bueno, no tienes por qué estar nervioso. Mira lo que dice este hombre, Dios mío lindo. ¡Viva el bautizado! ¡Porque la verdad yo quiero comer torta! ¡Sácalo la mano! ¡Sácalo la mano! ¡Ay! ¡Sácalo la mano de ti! Que no ve que está riquísima esa torta, de verdad. Cochina. Yo me repartí mejor de... Chao. ¿Qué viene metiendo los dedos a la torta? ¿Cómo a qué no te costó? Oye, Fátima. ¿Cierto? ¿Has visto a la bebé? Está abriendo sus regalitos en el cuarto. Ay, mi chiquita hermosa, papito. La verdad, estoy feliz, estoy emocionada de que al fin nuestra nenita es santificada. Ah, santificada y con un señor padrino. Hágame el favor. De eso quería hablarte. Papito, ¿me puedes explicar por qué decidiste invitar a ese señor en este momento tan pacífico de nuestras vidas? Un ratito, ¿no le invitaste tú? ¿Yo? ¿Sí? ¿Y yo por qué lo tendría que invitar? No tengo ningún interés por invitarle. ¿Puedes tener un vasito con cola, por favor? Vasito con cola, ¿ves? Váyase y váselo usted misma, sé que quiere. Pero qué atrevida esta mujer. Ay, ¿pero a quién tenemos aquí? Al flamante padrino. Ay, pero usted puede tomar lo que quiera de esta casa. ¿Está segura que puedo tomar todo lo que quiera de esta casa? Ay, claro que sí. Mire, tenemos bocaditos de sal, de dulce preparados por nosotros mismos. También puede... Sí, eh... Ah, ya, 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 voy enseguida. Perdón, este... Disculpen, debo retirarme. Está hermosa, mi amor. Este selectivo me encanta. Compadre. Pero mira, la diena me funcionó. No, no, sí, está bien. Compadre. Hermosa. Compadre, se va. Sí, sí, debo retirarme. ¿Qué pasó? Distante, sí. Compadre. Compadre. Comadre. Un placer. Compadre. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me hice para acompañarlo a la puerta? Ah, sí, sí. Perdón. Permiso. Permiso, buenas, buenas. Compadre, gracias. Gracias por todo. Cualquier cosa me avisa. No, no, sí, sí. No, no, no. Vamos a botar, para el grosor no tiene. Ay, mi compadre, qué guanita la fiesta, ¿no? Un, dos, tres, familias. Un, dos, tres, familias.